Tú estás conmigo siempre que te canto Hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Oh, oh, oh I know that you know And my, oh, my Oh, Tres, oh That is what you are Eres mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Daniel Lodaru He was killed on me That for now I fool Wishing all day